Sí, José, inauguramos el Rincón de los Bebés. Hemos querido preparar trajecitos hechos para que en un momento dado puedas venir, llevártelo rápidamente o a lo mejor simplemente ajustarlo un poquito y ya está. También unas cuantas canastillas para regalar cuando nacen los bebés, pero todo siempre, claro, en nuestro plan, que es el fallero. Y bueno, hemos hecho cositas económicas y otras cositas no tan económicas, con seda natural. Y bueno, pues... Para todos los gustos y todos los precios. Exactamente, y ampliar un poquito que la gente pueda ver que sí, en realidad hay muchas cositas de bebé, pero tenerlas hechas para que se pueda ver, porque lo que antes no había en el mercado es cosas hechas. Una nueva línea, además innovadora, pero además siempre cuidando lo tradicional, lo antiguo. Por supuesto, siempre. Aquí en esta casa siempre lo cuidamos, eso muchísimo. Entonces toda la persona valenciana o fallero que quiera un trajecito, una de fallerito, de fallerita, pues pueden venir aquí a los barraques y disfrutar del mismo y poder adquirirlo. Exactamente, y si quieres elegirle el tejido y que te lo hagamos como tradicionalmente hemos hecho siempre, a medida, completamente, con sus tres pruebas, etcétera, etcétera, también lo podéis seguir teniendo. Bueno, entonces invitamos a todo el mundo, que venga a los barraques a disfrutar de esos vestidos de fallerito y fallerita. Por supuesto, claro que sí, estáis todos invitados. Aunque sea solo venir a verlo, es muy bonito, aunque sea solo verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!